Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este, su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de una nueva característica que nos ofrece la Exodus Wallet que es para mi una de las mejores alternativas para hacer staking recuerden que en el canal hay una lista de reproducción acerca de staking se las sugiero para que le den una mirada y las nuevas características que Exodus nos ofrece es permitirnos tener la versión web la wallet web, la cual podemos descargar dentro del Chrome Web Store tanto para Google Chrome como para Brave simplemente la buscan acá en el sistema de extensiones de su navegador ya sea Google Chrome o Brave Web Browser de esta manera ya van a poder tener la versión web de esta wallet recuerden que esta wallet también tiene una versión de escritorio como esta que para mi es la más segura yo no sugiero tanto la versión web porque es susceptible de ser hackeada digamos que si hay algo que me ha llamado poderosamente la atención de hacer staking con la Exodus Wallet o con Atomic Wallet es el control y la seguridad que se tiene de nuestros fondos nuestros assets porque está instalada en nuestro sistema operativo le podemos poner una muy buena contraseña con una buena fortaleza aparte de eso una autenticación de dos factores que endurece el nivel de seguridad y el staking pues en estos momentos de total incertidumbre el mercado sigue siendo una de las mejores alternativas para involucrarse en el mundo cripto con lo menor riesgo posible y pues entonces lo que quería contarles hoy es esta nueva funcionalidad que la Exodus Wallet nos ofrece aquí ustedes en la página se las dejo en la descripción del video ya pueden ver toda la información de las nuevas características esta innovación o la característica de las cuales estoy hablando hoy en este video es que viene portado para trabajar con la Web3 y básicamente la Web3 es añadir esta extensión a nuestro browser y desde ahí vamos a poder hacer nuestro ingreso a mercados DeFi, a NFTs y pues todo lo que la Web3 tenga para ofrecernos aquí podemos ver cómo funciona cómo se instala para Chrome y para Brave cuáles son las principales características vamos a poder hacer colección de NFTs vamos a poder hacer staking comprar y vender criptos alojar NFTs manejar nuestro portafolio adicionar tokens nuevos y habilitar pues todos los menús que están para operar dentro de esta Wallet con un soporte 24-7 para los usuarios y esto es lo que la hace pues una de mis favoritas soporta pues prácticamente casi que todas las blockchains de tercera generación o Web3 viene con un instalador para IOS, para Linux, Windows y es una de las apps con mejor calificación dentro de Trustpilot para hacer staking entonces la versión de versión web para browsers funciona de esta manera simplemente ustedes la instalan aquí van a poder tener acceso para poder loggearse en diferentes plataformas de NFTs para hacer su staking para entrar en diferentes mercados y hacer intercambios y todo lo van a poder hacer desde su browser yo personalmente prefiero utilizar la versión de escritorio y la versión para celular que ustedes la pueden tener también para mí es la manera más segura poder interactuar con las funcionalidades que tiene la de Exodus Wallet aquí podemos tener pues una información bastante completa de nuestro portafolio en 24 horas, un mes, tres meses, seis meses, el año podemos ver también el descenso tan brutal que ha tenido todo el mercado con caídas como Solana de más de un 90% en este momento pero también vemos cómo el staking sigue siendo un mecanismo bastante seguro para participar en el mercado cripto y no salir golpeado en el intento sin fracasar en el intento el portafolio que tengo manejado dentro de la de Exodus Wallet ya tiene un año, tres meses y tres días la gran ventaja es que cuando entré a participar pude conseguir Solana a menos de un dólar entonces a pesar de que hay caído tanto Solana igual sigo en ganancias porque la compré a un dólar y está a 33 entonces pues realmente yo lo estoy viendo como un proyecto a mediano y largo plazo para mí no tengo una inmediatez de quedarme comprando y vendiendo sino yo soy más conservador prefiero verlo a mediano y largo plazo entonces esto simplemente pues se los quiero comentar como a manera de información recuerden que para nada esto es un consejo recomendación de inversión o una señal de compra de venta y la idea es que cada uno de ustedes asuma su total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones de sus activos y sus portafolios solo quería mostrarle por ejemplo como con esta web wallet de la Exodus ya vamos a poder participar en diferentes escenarios ya aquí podemos aquí estoy logueado con la con la web wallet de la Exodus digamos en esta página de Games que está bastante pegada en este momento si ustedes se quieren conectar ya lo van a poder hacer sin necesidad de utilizar una meta más o cualquier otra web wallet sino a través de su Exodus ya lo van a poder hacer de manera bastante segura y funcional esta es quizás una de las únicas ventajas con las que decidiría utilizarla solo para cuando hay algo algún proyecto que realmente valga la pena participar y sea web 3 pues ahí estaría usándola de esta manera para lo demás yo siempre he permanecido usando la versión de escritorio que me permite asegurarla yo aquí puedo tener todo puedo tener el portafolio completo puedo hacer intercambio de wallets puedo comprar puedo comprar cripto puedo hacer inversiones dentro de Compound que es un exchange totalmente descentralizado aquí puedo también participar con FTX digamos que tienen unas apps personalizadas que yo las puedo instalar digamos yo puedo instalar acá este plugin para operar desde mi Exodus Wallet dentro del exchange FTX que es uno de los grandes y de manera segura también manejar aquí mis NFTs solo con instalar este plugin ya voy a poder añadir esa funcionalidad también puedo participar en el sistema de apuestas de deportes o bet sports dentro de la misma Exodus Wallet totalmente seguro si instalo este plugin que pues como no es mi interés no lo voy a hacer pero ya acabo de instalar los otros entonces ya cuando entro acá en mi home en la parte de arriba voy a poder ver todas las funcionalidades que ya están operando dentro de mi Exodus Wallet de escritorio también para el mobile automáticamente se sincronizan entonces ya aquí puedo hacer todo esto puedo operar hacer trading dentro de FTX Exchange manejar mis NFTs hacer inversiones en exchange descentralizados como Compound y puedo también participar del staking y acceder a las recompensas de los shares dentro de la Exodus entonces esto es todo lo que quería contarles en el día de hoy des en cuenta que sigue siendo una excelente alternativa llevo más de un año y medio hablando del staking en el canal les sugiero que revisen la lista de reproducción de staking ahí hay muy buen material para que lo consulten sigue siendo vigente cuando uno mira acá en el historial pues puede darse cuenta de la evolución de la inversión y sigo recibiendo aquí por ejemplo hoy recibí nueve cardanos por el staking que estoy haciendo recibí 0.026 tesos y está todo el historial de las recompensas que ustedes pueden consultar en todo momento porque al estar dentro de una blockchain toda la información es transparente trazable puede ser auditable y revisable entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy es una pequeña actualización de lo que la Exodus Wallet sigue ofreciendo es para mí una de las alternativas para hacer staking más seguras más funcionales más justas porque los APY que está ofreciendo siguen siendo los mejores del mercado si ustedes se dan cuenta como está el mercado en este momento si entramos por ejemplo a CoinMarketCap muy rápidamente para que veamos esto con las caídas tan brutales que ha tenido el mercado se abre una excelente oportunidad para los que quieren incursionar en el staking si usted hoy ve que todo el ecosistema ha caído y hay precios bastante asequibles y se fija en Ontology que está ofreciendo un 20.55% de APY miren esto que ya para cerrar es importante que lo tengan presente para mí es la mejor manera de incursionar en el mundo cripto mientras uno va aprendiendo mientras conoce el funcionamiento el origen y el movimiento de los mercados pues lo puede hacer de una manera bastante segura a través del staking y esta es una excelente oportunidad para que lo miren si ustedes prestan atención a el staking que está ofreciendo Exodus para nada es una mala inversión tenemos criptos o assets como Ontology que está ofreciendo un 20.55% de APY Cosmos está ofreciendo el 17.85% Algorand está ofreciendo el 7.96% Tezos el 5.66% Solana el 5.35% Cardano el 4.91% y Bechain el 1.03% Si ustedes comparan estas recompensas de APY con los exchanges más grandes como Binance, como Wovi, como KuCoin no se acercan a estos APY que ofrece Exodus y si comparamos la seguridad informática a la cual le estamos accediendo cuando estamos haciendo staking dentro de un exchange centralizado pues estamos expuestos a muchas cosas entre ellas auditorías, intervenciones, cierres, hackeos, etc. Cuando hacemos un staking como este que para mayor seguridad y si lo queremos reforzar aún más podemos aquí dentro de Devices podemos instalar nuestro Tresor que es una wallet de hardware con la cual podemos asegurar aún más nuestros fondos o nuestro portafolio y tener un staking totalmente seguro con tres o más capas de seguridad informática que nos van a permitir estar tranquilos de que nuestras inversiones están aseguradas de la mejor manera posible y de esta manera pues tener como más paz y tranquilidad a la hora de incursionar en este mundo cripto para todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y miren y los frutos y más las circunstancias y la denuncia